¿Qué es el sistema Milestar? Yo he tenido el privilegio de trabajar con el sistema Milestar. En mi experiencia ha sido muy bueno. He tenido la posibilidad de ver cómo el sistema ha ayudado a Operación Mina en lograr objetivos de producción y lograr objetivos de proyectos que han generado grandes beneficios para la empresa. No nos damos cuenta en la realidad de todas las desviaciones que hay dentro de nuestro sistema productivo hasta que no las estamos viendo. Y con un sistema como Milestar nos damos cuenta perfectamente bien de lo que está pasando en la operación en las 24 horas del día. Y haciendo un buen análisis estadístico, nosotros podemos lograr mejoras muy significativas para el negocio. El poder tener esos datos, transformarlos y poder tomar una decisión que va a permitir incrementar la eficiencia y hacer nuestra flota más productiva, pues es esa satisfacción de los resultados. La adaptación con el Milestar yo creo que ha sido buena con la gente. Difícilmente pueden volver a trabajar como anteriormente se hacía. Si son trabajos en diseños de rampas o si son trabajos especializados o si hay zonas a evitar, la pantalla de terreno y los GPS ayudan a que las personas vean en su pantalla los cortes que tienen que hacer, los trabajos que tienen que hacer. Al momento de tener Milestar, nuestros operadores ya no tuvieron necesidad de ir a buscar las banderas de mineral a la rezaga, sino que simplemente se basaban en ver la pantalla del sistema. Y ya con eso teníamos definido hacia dónde iba el material. Eso nos ayudó mejorando también la productividad. Los números arrojan una alta productividad del equipo, mejores prácticas de operación con los operadores, por supuesto pues una reducción significativa en el costo por tonelada. En el área de mantenimiento sí nos ha ayudado bastante lo que es el Milestar. Nos ha ayudado para poder identificar o hacer planes de trabajo mucho más rápido. Y en el aspecto de mantenimiento nos ayuda mucho porque tenemos registros de tiempo real de fallas y podemos llevarnos a análisis mejores, más rápidos y que nos hace actuar más rápido también. Es un sistema que se puede considerar no como una inversión, sino lo podemos considerar como una gran herramienta de trabajo que nos va a ayudar mucho a mejorar todo nuestro proceso productivo. Yo creo que Milestar es una oportunidad, es ese cambio que requerimos las minas de cielo abierto.